Bueno, mis amores, cómo está todo por aquí, señores? Hoy es un día recontra especial porque hoy estamos con Alexis de Anda. Gracias. Hoy estamos con Alexis de Anda, por favor, que Alexis, bueno, ahorita ya tú te vas a dar una, ya podemos quitar el, exacto, ya podemos quitar la música. Alexis, bueno, es una comediante mexicana de cine, de stand-up, tiene su podcast, tu podcast, oye, se llama El Viaje y me invitaste primero tú a mí que yo a ti. Sí. Ya está grabado. Ya está. Por ahí debe estar por salir en cualquier momento. Y Alexis me ha hecho llorar en ese podcast, pero, pero desconsolado a tal punto que después me dio como una especie de, casi que de culpa. Te pedí incluso... Demostrar emociones. Demostrar emociones. Este, te pedí incluso disculpas si mano reconoce. Un par de veces. Mientras llorabas decías perdón, perdón. Y dije, ay, cuántas veces he visto esto. ¿Cuántas veces? Es que a uno... Un hombre llorando y pidiéndome perdón. Es así. Una vez más. Es así. Es que lo tengo en mi ADN. No, fue un momento muy bonito, muy vulnerable. Yo no te hice llorar en el sentido en que no estabas... O sea, no es como que te está diciendo cosas para hacerte llorar, pero llegamos a un punto álgido emocional. Llegamos. Recordando lo que estábamos recordando. Recordando lo que estábamos recordando. Sí. Alexis me preguntó... Exacto, ya lo verán. Pero me pregunta sobre mi mamá y ciertas cosas. Y bueno, uno tiene su sensibilidad y uno llora. Pero es verdad, fíjate, los hombres cuando lloran suelen pedir perdón. Y está mal porque los hombres también lloran. Yo soy súper llorón. Sí. Pero yo trato de no... De alguna manera no llorar delante de la gente. No llorar a cuadro, diríamos. No llorar a cuadro. Yo trato de llorar de pronto en la ducha. Ah, ¿sí? Sí. Eres de los que lloran en la ducha. De repente puedo llorar en la ducha. Sí. Incluso cuando lloro solo en la ducha. Me pido perdón a mí mismo. Digo, bueno, pero ya está. Pues deja de llorar en la ducha. ¿Tú lloras en la ducha? No particularmente. Yo no lloro tanto como quisiera. Yo quisiera llorar más. Yo quisiera ser de esas mujeres que dicen, hoy lloré todo el día. ¿Por qué? No sé. Quisiera ser así. Más no. Soy bastante contenida. Hay momentos en los que estoy más sensible. Pero cuando algo me hace llorar, como el otro día que maté a mi gato... Oye, vamos a hablar... ¿Ya lo mataste? Ya. Entonces tenías razón. ¿Qué? Que cuando mataste a tu gato... Ya murió. Ok. Ya lo... Échame el cuento. Échame el cuento de tu gato. De una. De una. Ok. Mi gato tenía 13 años. Ajá. Y yo tenía dos gatos de 13 años. Una hembra y un macho. Y la hembra está sana y rozagante y gorda y feliz hasta la fecha. El otro, desde muy joven... Ahí está. Ahí está. Ese es Koi. Ese es Koi que está... Es el espíritu. ¡Ah! No. ¿Y el otro? Y el otro, desde muy joven, se tiró por la ventana una vez de un cuarto piso. Quedó ya raro de la cadera y como de la mente, según yo. Según yo era un gato en el espectro. Realmente lo sentía en el espectro. Y es normal, cuando tú te lanzas de un cuarto piso, quedar un poco raro. Sería, mira, sobrevivir ya era como algo impresionante. Charly García se lanzó de un tercer piso, cayó en una piscina. Claro. Y bueno, y él ya era raro. Pero más raro quedó. Pero más raro quedó. Pero más raro quedó. Más raro como Puck, que quedó raro. Y además luego con el tiempo, que hacía un soplo en el corazón, una cosa en el riñón, una cosa en el hígado. Muchas cosas que le están ya pasando. Y ahorita, antes de que yo me mudara de casa, ya estaba muy mal. O sea, yo ya lo veía de verdad espectral. O sea, era munra. Era como un jengibre con patas. Sí, que no. Ya estaba como despeluchado, como que sí da un poco de miedo. Y al mismo tiempo tristeza. Dije, lo voy a dormir porque ya me voy a mudar y adaptarse a un nuevo hogar. No le va a venir bien. Y mi hermana me dijo, no, yo lo voy a salvar. Y dicho y hecho. Dios mío, lo voy a dormir porque me voy a mudar el gato. Y que no, pero yo me quiero mudar. Y el otro mea, mea, no, sigo bien, estoy comiendo, sigo bien. Sigo bien. Y yo, no, ya, 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 ya. Ya es tu, pero tenía 13 años. Tenía 13 años que tampoco para un gato es tanto, porque los gatos viven hasta 20 a veces. 18 por ahí. Le quedaban sus 7 años, dependiendo. Mínimo unos 2. Ok, se lo llevó tu hermana. Se lo llevó mi hermana, que con todo su poder animalístico que tiene y su templanza y que está todo el día en su casa, lo cuidó y lo arrulló como un bebé y lo mantuvo vivo cuatro meses más. Bastante bien. O sea, lo subió de peso, se veía mejor. Lo que lo estaba matando no eran sus enfermedades, era yo. Eras tú. Yo lo estaba matando. Lo estabas matando. Yo. Ya querías que el gato se fuera. No era el gato al que había que dormir. Yo era la que quería dormir. Yo era la que quería dormir porque no deja de llorar el gato y ya está desesperada. Oye. Pésima, pésima para los cuidados paliativos. Yo, si se están muriendo, no me hablen. No me hablen. Y después, y ahorita, ¿quién puso a dormir al gato, tu hermana o tú? Ah, bueno, entonces ya el domingo, 7 de la mañana, me habla mi hermana y me dice, ya es momento. Le dije, ok, ¿qué pasó? ¿Qué vio ella? ¿Qué vio ella? Que le dio como un, como un ahí, el tele, como que un... Sí, como una convulsión. Como una convulsión. Y, o sea, la sobrevivió la convulsión, pero ya estaba caminando el chueco y dejó de comer. Y en el momento que dejaba de comer, era la señal que ya, bye. ¿Tú lo llevaste? Fuimos, fui a casa de mi hermana. La veterinaria fue a casa de mi hermana en domingo a las 7 de la mañana. Oye, un servicio, pero fíjate, es servicio de eutanasia domingo a las 7 de la mañana. Debería ser una... Y solo nos cobró 900 pesos. O sea, de verdad, háblenle. Les voy a poner aquí el contacto por si tienen gatos que matar en domingo temprano. Pero te digo, sale más caro matar que hacer que viva. Yo llevo, el otro día, hace nada a Clarita. Tú también rescatas animales. No crean que Alexis solo mata gatos por allí. No, no, no. Ya estuviese presa. Yo cuido y procuro la vida. Procura la vida. Alexis tiene una perra que es una Staffie que se llama Lupe, que es Lupita, que es una cosa maravillosa. Una perra que ya tiene ya, ¿cuánto? ¿Ocho años, Lupita? No, Lupe tiene como 11. Tiene ya como 11 años, pero qué perra tan dulce y qué perra tan maravillosa. Un ángel. Una gorda divina, una gorda divina. Una gorda deliciosa. Y el otro día, yo tengo a Clara, que no es la nueva novia de Piqué, sino es una... Ah, se llama Clara la novia. Se llama Clara. Se llama Clara. La nueva novia de Piqué. Este es otro tipo de perra. ¡Ay, no es cierto! ¡Ay, no me vayan a cancelar! Sí, sí, sí me gusta. Me gusta por donde estás caminando. Y a Clara, a mi perra, un Doberman le mordió la oreja. ¡Aquí está! La pusieron. ¡Ves esa cara! Es un ángel. Aquí está Lupe. Es una belleza. La gente de Discord está enloquecida. Gracias por estar aquí. Se los digo de una vez. Gracias. No los he leído tanto porque estoy con Alexis, pero ya los vamos a leer. Ahí está Lupe. A Clara, un Doberman le mordió la oreja. Eso pasó esta semana. La llevamos al veterinario. Le acomodaron la oreja. La revisaron. ¿Se la dejaron medio partida? Se le abrieron lo que yo llamo como, en Venezuela se le dice, es una manera coloquial de decirlo, pero como una pequeña vagina. Una pequeña vagina. En la oreja. ¿Eso dicen en Venezuela? ¿Te abrieron una pequeña vagina? Es que en... Eso va ahí, dice la gente cuando se agarra golpe. Sí, sí. O sea, te voy a explicar. Hay varias maneras de decir vagina. Ajá. Así como en México de repente se dice panocha. Claro. Que acá es muy vulgar. Claro, sí, sí. Muy vulgar decir panocha. Pero a mí la palabra panocha no tiene la carga de vulgaridad. No significa nada realmente para ti. Sé que significa vagina. Sí, pero esa carga, la carga del... Exacto, pero no tiene la carga de... Entonces yo de repente digo panocha por ahí y la gente... Dios mío, pero que... Yo digo, es verdad, no se puede decir panocha. Claro, pero no si estás en un café a las 10 de la mañana. No, vas a decir panocha. Ahí en la fila del Starbucks. Porque es que no tiene ningún sentido. En Venezuela la manera vulgar de decir vagina es cuca. Muy bonito, la verdad. Cuca. 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 Es... Es... Corto. Breve, conciso, al punto diría yo. Ajá. Y a ti te parece vulgar cuca. A mí no me parece vulgar cuca porque a mí cuca lo que me recuerda es un episodio de Los Simpsons en los que tiene unas zarigüeyas viviendo en la cocina Homero y abre una puerta March y hay una zarigüeya gigante y dice, a la grande le puse cuca. Bueno, eso en Venezuela fue un gran revuelo. Claro. Porque a la grande le puse cuca. Es como si Homero hubiese abierto la puerta y está la zarigüeya y dice, a la grande le puse panocha. Increíble. Más chistoso aún. Ajá. Todo el mundo se hubiese quedado totalmente... Ah, mira, aquí está Clarita también la pusieron en el disco. Ay, sí son del tipo. Son como primas. Son unas primitas. Acá está, Clarita un poco más loca, pero igual, pues, bellísima. Entonces, cuando... Le abrieron una cuca en... Exactamente. Cuando tú te cortas en Venezuela... Por ejemplo, aquí que me quitaron un lunar, que lo muestro. Por cierto, me fui a revisar al dermatólogo, ¿no? Me vieron unos lunares raros. Me los quitaron. Me dejaron ahí mismo. Yo dije, mira, te los tenemos que quitar. Y yo dije, ah, bueno, yo voy a pedir una cita y no iba a volver más nunca. Porque yo le tengo miedo a las agujas. Es una realidad. Sí. Y me dijeron, quédate aquí de una vez, porque si no, no vas a volver. La doctora me leyó. Ya sabía. Y me dijo, desvístete. Me desvistió. Me dejó en calzones. ¿Te revisó todo el cuerpo? Me revisó todo el cuerpo. ¿Los huevos? Todo, todo. Los huevos no me revisó. Pero me revisó dentro del... Me quedé muy loco porque ella me dijo, acuéstate para revisarte la espalda. Y tenía una lupa gigante. ¿No? Y me iba revisando la espalda del cuello, hacia abajo, viendo cada lunar. Y yo sentía que ella estaba... Porque, claro, de repente había unos lunares y ella iba tocando. Claro. Y yo tengo un lunar de nacimiento, de toda la vida, donde comienzan las nalgas. Arriba. Arriba. Arribita. Arribita. Arriba de la rayita. Arriba de la rayita. Un poquito de la rayita. Entonces, ella me dijo, te voy a bajar el calzón para ver si hay otro lunar. Y para ver bien este lunar. Me pone la lupa arriba de la rayita. Dice, no, este lunar está perfecto. Y, de repente, no me avisó y me abrió las nalgas como un durazno. Y sí. Y sí. Y sí. Yo le dije, lo que usted ve ahí no es un lunar. Es el ano. A mí me dio un poco de pena. A mí me dio un poco de pena. Claro. Y que te abran las nalgas ahí. Ahí se va. ¿No te dijo, te voy a abrir las nalgas? No me dijo. Me dijo, voy a revisar un poquito más abajo. Y me abrió las nalgas como un durazno, pero con una pericia. Es un artista. Delicada. Delicada. Me abrió las nalgas, pero que eso quedó al... Que debería de ser la única forma de abrir nalgas, con pericia. Con pericia. Yo dije, y yo me agarré de la camilla duro. Y dije, Dios mío, ojalá no haya un lunar más adentro. Porque sentía que iba a meter la lupa allá. No, ya, ya, ya. Suficiente de eso. Bueno, me quitaron estos lunares. Entonces, me agarraron siete puntos en la espalda y dos puntos aquí. Ya me los quitaron. Y me dice, vamos a mandar estos lunares a biopsia. Uf. Y entonces yo me puse pálido. A mí me da miedo. ¿A ti te han hecho una biopsia de alguna cosa? Me hicieron, sí, del cuello cervicouterino. Y te mandaron a biopsia. A biopsia, sí. Y cuando te dijeron, vamos a mandar esto a biopsia. Pues dije, mira. O sea, todo esto se hace para prevenir que me dé cáncer. No porque ya lo tengas. Sino es como, a ver, aquí puede que tengas virus de papiloma humano. Y dije, vamos. El 80% de la población lo tiene. Todos lo tenemos. Y era la biopsia justo para que revisaran el tejido. Hace un año me dijo, no tienes. O sea, está el tejido raro, pero no tienes. Y ahora ya me dijo, sí tienes. Pero si tienes que... BPH. Ay, pensé que era cáncer. No, cáncer. Yo dije, coño. Ya me puse la vacuna del papiloma para que no se desarrolle cáncer o verrugas. Hay una vacuna que ayuda a eso. Ahora te... Para prevenir. Bueno, la biopsia salió perfecta. Para la gente que tiene... Me estaban preguntando por Twitter. Salió bien la biopsia. No tengo al menos cáncer de piel. Ahorita me quiero hacer un eco de abdomen. Para revisar todo. Quiero revisarme hasta el cuello uterino. O sea, porque ya yo estoy... Yo estoy harto. De una. Para... Y ya yo tengo 40 años. A los 40 creo que es justo la edad en la que se tiene que hacer ese estudio profundo general para ver que todo esté bien. Porque el cuello uterino del hombre es la próstata. Claro. Y también se pone intensa la situación. Los hombres... Hay dos maneras de revisar la próstata. Ya vamos a hablar del BPH. Me interesó. Hay dos maneras de revisar la próstata. Una es con un tacto rectal. Para... Sí, claro, claro. El típico del chiste incluso, ¿no? El típico del chiste. Que te ponen que... Mi papá siempre hacía un chiste que cuando te hicieran el tacto rectal tenías que ver al doctor para ver si tenía las dos manos afuera. Chiste de papá. Wow. Un chiste de papá. Cada vez que se hacía un asado en la casa. Mira que cuando te hagan el tacto rectal ve a ver al doctor a ver si tiene las dos manos afuera. Qué bueno. Bueno, o sea, hay que pensarle un poco para el chiste. Para llegarle, pero bueno. Para llegar. Chiste de papá. Buen chiste. Buen chiste de papá. Hay dos maneras de... Sí, como de analizar la próstata. ¿Por Detroit? Por Detroit. Las dos son por Detroit. ¿No hay una que te meten un Q-tip en la uretra así que te meten así un Q-tip para revisarte ahí? Te voy a decir. Te voy a decir. Una vez yo me estaba haciendo exámenes de chequeo. Y a mí me entró una paranoia. Y yo llamé a unos amigos que tengo médicos. Que por cierto, además son médicos y drogadictos. Lo digo aquí sin ningún problema. No digo nombres, pero es así. Así es. Y yo le dije a uno de estos amigos. Mándame todo con malicia. O sea, imagínate que tú a través de los exámenes quieres saber si yo tengo lo que sea. Quiero saber si estoy de verdad limpio de cualquier cosa. Bueno, me hicieron rayos X de tórax. Me hicieron exámenes de sangre. Me hicieron exámenes de orina. Exámenes de heces. Este, de todo tipo de exámenes, ¿no? Y de repente dejaron para último. Claro. El gran final. Un examen. El gran final. Claro. Era un examen para saber si yo tenía. Que si hubiese sabido para qué era ese examen, no me lo hago. Porque yo sabía que no lo tenía. Pero porcia. Para ver si yo tenía sífilis o gonorrea. Gonorrea suena horrible. Las dos suenan fatal. Sí, las dos suenan fatal. O sea, ninguna de las dos quisiera. Y la, era como una, no era la doctora, sino era una enfermera. Y me dice, bueno, te voy a tomar una muestra del, del pene. Con un hisopo. ¿No? Y yo dije, ok, perfecto. Me van a tomar una muestra del pene con un hisopo. No sé que iba a pasarlo por encima. Por encima. O a lo mejor entraron un poco. Pero cuando veo, era un hisopo como los de test de COVID. Ya. Largo, muy delgado y sin mucho algodón. O sea, no era que, porque yo dije, bueno, un hisopo es suave. Y muy largo era, ¿no? Mucho más largo que mi pene. Te lo digo sin ningún tipo de problema. Mucho más largo que mi pene. Y yo cuando veo que abre la bolsa de ese instrumento tan largo, yo le digo, pero un momento, ¿hasta dónde va a entrar eso en mi pene? Y la respuesta ha sido, hasta dónde tenga que entrar. Oh, wow. Y revisando la anatomía así del masculino, del hombre, del macho humano, está el pene y el pene está pegado de, sí, como el pubis. Sí, claro, claro, de eso está pegado. Bueno. ¿Por qué la gente está mandando pies? Están mandando muchísimos pies. Estoy perturbadísima con estas imágenes. Yo no entiendo. Perros y pies. Perros y pies. O sea, que ya está pesado ya. Yo todavía no entiendo por qué la gente está mandando pies. Creo que porque los perros están atrás, fíjate. Entonces, él aproveché y mandó los pies, pero te lo digo, estos pies, este, nada sexys. Sir Jamerson. Este dedo de aquí está. Este dedo de aquí está. Fatal. Le faltó un cromosoma ese dedo. Sí, sí, sí. Dos cromosomas, diría yo. Bueno, me metieron este hisopo. Como el pene está pegado del pubis, me metieron el hisopo más profundo que la base del pene. O sea, ya eso estaba llegando al centro de tu ser. Yo sentí que fue una espada al infierno y fue un dolor, un ardor y un dolor maldito. Y la primera vez que hice pipí luego de la toma de la muestra, salió sangre. Yo, de verdad, que dije, por eso es que más allá de la salud, por eso es que hay que usar preservativo para que no te metan un hisopo por el pene. Todo lo que se puede hacer en esta vida para evitar que te metan un hisopo en el pene se hará. Ok, ahora, vamos por este lado. El VPH. Sí. ¿Cómo es el cuento del VPH? Virus de papiloma humano. Virus de papiloma humano. Entonces, el virus de papiloma humano tiene muchas variantes. Hay muchas cepas. Muchas, más que las del COVID. O sea, onda 200 tipos de papiloma distintos. Unos que son lo más inofensivo, indetectable, realmente pueden habitar en tu ser y nadie se va a enterar, ni tú. Todo fine. Ok. Y luego hay otros que son como los más punk, que se convierten en verrugas y o cáncer. Quieren morderte el útero, quieren este... Sí, sí. Son los que llegan ahí a hacer destrucción y caos en tu cuerpo. Ok. El 80% de la población mundial... Mundial. ...tiene virus de papiloma humano. Sepan o no sepan. Sepan. Lo tienen. Probablemente tú, que nos estás viendo, persona que mandó pies. No, bueno. Sir Jameson seguramente tiene VPH. Suena muy VPH. Todos los que están aquí en Discord seguramente tienen VPH. Porque es que la estadística es muy grande. O sea... Es muy grande y además la naturaleza una vez más comprobándonos lo machista que es. Es una enfermedad que casi no tiene síntomas en los hombres. Rara vez les pueden llegar a salir verrugas. Rara vez. Pero realmente no... Los hombres son más portadores y la mujer es la que se enferma. Ali Wong tiene un chiste sobre esto que dice... El virus de papiloma es un fantasma que vive en el pito del hombre y hace boo en el útero de la mujer. Ahí está. Ella tiene también. Claro. Todo el mundo tiene. Dice... If you don't have it, you're a fucking loser. Es que... Así. You're a fucking loser. ¿Qué estás haciendo con tu vida si no tienes al menos una cepa de estas? O sea, tú no tienes VPH. Usted no ha cogido todo lo que usted tiene que coger. Realmente no. Por favor, usted debe tener VPH porque eso es la muestra de que usted ha gozado la vida. Tengo... El otro día me... Bueno, estaba respondiendo respuestas. Estaba... Sí, exacto. Respondiendo preguntas, no respondiendo respuestas. Bueno, que yo... Uno hace en Instagram, ¿sabes? Que uno hace de repente una pregunta y te pregunta. Claro, la dinámica. Y me preguntaron que si la etapa de putería se debía vivir con todo o uno debería tener relaciones largas. Por favor, Alexis. ¿Por qué me estás preguntando esto a mí? Yo, yo, yo lo... ¿Acaso? Yo lo hago... No, yo respondí. ¿Te digo lo que yo respondí? A ver, dime qué respondiste tú. Palabras más, palabras menos. Yo pienso que la etapa de putería hay que tenerla. Hay que sacar todo. Hay que sacar todo. Todo lo que uno trae. Todo lo que uno trae. Para que ya, cuando ya te quedes seco y harto y ya de verdad hayas exprimido. Cuando la vagina muera. Cuando ya estás cayéndote a pedazos. Ya seas... Ya un ser más papiloma que humano. Cuando seas tú un papiloma. Cuando seas tú un papiloma. Ahí ya te estableces. Ya pescas marido. Porque fíjate, si tú le... Cuando tú le preguntas a... Al menos, bueno, a los abuelos venezolanos. No sé cómo será aquí, pero estoy seguro que debe ser parecido. Porque abuelo es abuelo. Es como... Yo tengo tres perros mexicanos. Y en Venezuela tuve perros venezolanos. Y perro es perro. O sea, no hay ningún tipo de diferencia. No cambia. No, y el abuelo latino es el abuelo latino. Es el abuelo latino. Es el abuelo latino. Mi abuelo siempre me decía... El consejo que yo te doy es que comas todo lo que puedas. Porque cuando estés viejo, ya no vas a poder comer. Mi abuela lo decía de otra manera, un poco más conservadora. Decía, si yo volviese a ser joven, yo comiera más. Claro. Es que imagínate arrepentirte de no haberlo hecho. No, es que después que estás viejo... Ojo, y te voy a decir una cosa. Y mi papá escucha este podcast. Mi papá tiene 75 años. Aquí está papá. Hola papá. Yo sé que te da pena, pero esto es una realidad. Mi papá con 75 años, no te voy a decir que es un tigre en la cama, pero diría yo que es un tigre... Esperaría que no supieras. Es un tigre viejo en la cama. Es un tigre viejo en la cama. No me lo dice él. Me lo dijo su esposa. O sea, sí, el señor todavía se rifa. Yo todavía, yo no sé cómo es la cuestión, porque yo no tengo 75 años. Lo que sé es que mi papá come y come bien. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque hay que normalizar el sexo de la tercera edad. El sexo senecto es importante. Sexo senecto es algo que yo aspiro a tener. Yo aspiro a ser una mujer vieja que sigue cogiendo bien. Y que ya haya muchos avances tecnológicos que me lo permitan con la resequedad. Ahora voy... No, ahí está el lubricante íntimo. Todo, es industrial. Que es industrial, que lo puedes meter hasta en una botella de catsup y te pones. Y no hay ningún problema, lo guardas en la nevera para que esté frío. No pasa nada. Le pones unas gotas de mentol, solo para un efecto. Bueno, que hay unos lubricantes con THC, te digo. ¡Wow! Oye. ¡Wow! Oye, 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 oye. Que tenga, papá, oído, no sea mente cerrada, papá, lubricantes con THC. Ahora, la esposa de mi papá me contó, yo sé que no debo contar esto, pero lo voy a contar igual, pero no pasa nada. Es un día especial. Ella me contó que su hija le preguntó que si había alguna diferencia entre coger joven y coger vieja. Ella no está así vieja, vieja, pero ya señora, pues. ¿Qué tendrá? ¿Unos... ¿Sus sesentas? ¿Estará por sus sesentas? Yo creo que debe estar como por sus sesentas. Ok. Pues supongamos, sí, sesenta debe tener. Vale. Y ella ha dicho que se siente exactamente igual. ¡Eso, vámonos! ¡Vámonos! 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 Por eso, al público de la tercera edad que está oyendo este podcast, pues vaya y coja porque es que no hay un tiempo de caducidad del genital. No, hágale, hágale. De verdad, lo que tengan que hacer. Hay muchas cosas, muchos juguetes, muchas formas de experimentar el placer. Por favor, háganlo. ¿Y has visto el look que tiene Sting hoy día? No. Oye, tiene la edad de mi papá y parece que tuviera por lo menos unos 48 años. Claro, sí. Él practica el sexo tántrico. Se sabe, claro. Y él puede coger que si por tres días. Sí. Yo, para coger por tres días, bueno, yo necesitaría un asistente que de repente haga las transferencias y que tenga las juntas que uno tiene que tener y que mande los mails que tiene que tener. Me parece que coger por tres días está un poco largo, ¿no? Para la vida que uno tiene. Sí, innecesario incluso, diría. O sea, tres días. Pero tres días. De lo bueno, poco. De lo bueno, menos. Tienes que pedir un permiso en el trabajo, el permiso sexual, ¿no? Yo hago sexo tántrico, voy a coger tres días. Nos vemos el miércoles. Ah, bueno, perfecto. Mira, vamos a hablar ahorita del tema que está en boga. Bueno, lo que quiero aclarar de la putería es que sí se han... Ok, mi opinión es sí, denle, denle vuelo a la hilacha. Incluso si han estado en relaciones largas, si salen de ellas o abren la relación, denle a la putería si su corazón es lo que quiere. Exacto. Ahora, si pueden protegerse y usar condón y no estarse pasando todas estas cosas previamente mencionadas, mejor. Mejor. O sea, bien si tienes tu VPH, pero mejor si no lo tienes. Mejor si no lo tienes. Realmente cualquier cosa que pueda no desarrollar un cáncer, mejor. Mi tía siempre decía que después de que uno se divorcia, el genital había que repartirlo como si fuera un pastel. Es raro porque... O sea, darle a varias personas. Darle a varias. En la fiesta. En la fiesta. Es una fiesta. Es una fiesta. Hay que darle a varias personas y hay que darle a varias personas. Servirlo en la mesa y quien quiera un pedazo. Está en la mesa. La mesa está servida. Venga, pase. Ponerle velas. Soplarle. Coma usted. Coma usted. O pasarle el dedo también. Mínimo. 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 Mínimo pasarle el dedo. Ahora, lo que está en boga ahorita en este momento que todo el mundo está hablando es que Shakira sacó un tema con Bizarrap. Sí, pasó. ¿Tú lo escuchaste? Ya lo escuché. Ya lo escuchaste. Ok. Ya, ya. Estoy súper entera de la cuestión. Ok. Hago un poquito de contexto. Que ya todo el mundo lo sabe, pero igual para la gente que no sabe, porque hay gente que de verdad no lo sabe. Shakira estaba casada con un futbolista que se llama Gerard Piqué. Sí. Cuando ellos se conocieron en el Mundial de Suráfrica. Waka Waka. En el Mundial del Waka Waka. Y te voy a decir una cosa. Daba gusto las ganas que se tenían ellos dos. Daba gusto. De hecho, hay una imagen que la pueden conseguir por Google, que es Shakira yendo a Barcelona a visitar a Piqué, que en ese momento eran novios, y Piqué con un pantalón ajustado, con una erección, y si no era una erección, pues un hombre... La Copa Mundial ahí metida en los pantalones. Yo dije, la Copa del Mundo la tiene allí, y de ahí salió el piquetón de Piqué, que así lo llamaban. Tremendo piquetón. Que era un tremendo piquetón. Porque tiene cara de medio pendejo, la verdad, Piqué. O sea, es guapo, pero como con cara un poco, con todo respeto, de pendejo. Pero con un riatón. Pero, exacto, que tiene lo suyo. Ellos se veían que se tenían unas ganas deliciosas. Sí. Y yo me tomé la libertad de imaginarme alguna acogida de ellos en algún momento. ¿Y cómo la imaginaste? Lo que yo me imaginé, Piqué abajo, y Shakira arriba. Ella montada. Ella... De frente. Ella... O Reverse Cowgirl. De frente. De frente a él. Fíjate que... Estoy seguro que también hicieron el Reverse Cowgirl. De todo hicieron. De todo hicieron. Ellos seguro que lo hicieron. De todo hicieron. Hasta la boca se me hace agua ahorita, en este momento. De todo hicieron. Pero, como baila Shakira, esto fue lo que yo me imaginé, en ese momento. No es que vivo imaginándome esto todo el tiempo, además que ya están divorciados. Me imaginaba a Shakira arriba. No tanto Cowgirl, porque sería como un estilo como más de vaquero, sino como un estilo árabe. Claro, haciendo un movimiento. Ajá, haciendo un movimiento. Sus clásicos movimientos de cadera que le han dado. La carrera que tiene. Exacto. Y los hijos que tiene. ¿Y Piqué haciendo qué? Solo ahí. Piqué... Bueno, que... Sosteniéndola. No, sosteniendo el piquetón y él con una baja de tensión, porque recuerda que el pene se infla de sangre, el pálido. El pálido, porque ese pene, imagínate, o sea... Él ya, un cadáver. Él ya, un cadáver. Shakira lo exprimió. O sea, eso es básicamente lo que yo me imaginaba, ¿no? Sí, bueno, tres hijos tuvieron ellos, ¿verdad? Dos hijos. Milán y Sasha. Ok. Que yo tengo una... Mi perra en Venezuela se llama Sasha, yo. Porque además Sasha es un nombre ruso que es... Iba a decir que es bisexual. No, esa no es la palabra. Es unisex. Unisex. Como el mío, Alexis. Exacto, exacto. O Michelle, en francés. O Michelle, o René. O René también. El nombre no es bisexual, es unisex. Yo sí. Perfecto. Para la gente que esté interesada... ¿En un papiloma? En un papiloma. Aquí está Alexis. Hombres y mujeres. Este, bueno, le pueden escribir un DM al Instagram y ella ya verá quién escoge. El que mandó los pies acá a Discord no es, este, uno de... no te atrajo, no te atrajeron los pies. No, yo no soy tanto de pies. Yo tampoco soy tanto de pies. Digo, puedo reconocer cuando hay un pie bello, pero ya de ahí a mándame fotos de tus pies. Yo te digo, si yo te enseño mis pies, te vomitas. No te vomitas. Así directamente. Te lo digo. O sea, ya tú me dijiste que tenías BPH. ¿Cómo puedes decir? ¿Los ves? Yo te digo, yo te digo que... Cogen con calcetines. Yo soy un tipo, y esto es un tema que podemos abrir acá y que es una... un debate. Es un debate. Yo soy un hombre que cojo con calcetines. ¿Porque tus pies son feos o porque te da frío en los pies? Porque... no, no es por complejo. Sino porque... o sea, te desviste y bueno, y no me quito los calcetines. ¿Nunca? No. ¿Tú eres pro coger calcetines o sin calcetines? Si hace frío, empiezo con calcetines. Si hace frío, empiezo, pero ya hay un punto donde se me caliente el cuerpo lo suficiente para quitarme los calcetines. Y sí, un poco que me chupen los pies. Ah, entonces tienes que quitarte los calcetines. Pues claro, qué asco que te chupen el calcetín. Qué asco que te chupen el calcetín. Ahí que yo estoy al día descalzo en tu casa. Yo no soy tanto de... Juntando mugre y pelos de lupe. Exacto, sí. Yo no soy tanto de chupar pies, pero debe ser también por la versión que tengo hacia mis pies. Sí, pero los de Sil, estoy segura que son bonitos. No, los de Sil, son unos pies bellos, pero nunca te los he chupado, ya te los voy a chupar. Un día, un dedo, un dedo nomás. Ahí voy. No digo todo, solo el meñique si quieres. Sí, porque cuando vas a chupar un pie, chupas los dedos, pero chupar el talón es raro. Sí, eso ya mal, de mal gusto, diría yo. Chupar talón. Chupar talón es un poco raro. Bueno, seguimos con lo de Shakira. Shakira saca varios temas con su despecho. Esto no es nada nuevo. La gente cuando termina, pues tiene muchos sentimientos por dentro y los aflora. Y en el caso de que como Shakira, pues es sencillamente una estrella del pop. Bueno, Shakira también ha exprimido este breakup con Piqué. Claro. Una manera de hacer marketing, de ganar dinero. O sea, no pasa nada, todo perfecto. Saca de último, que lo sacó, bueno, esto va a salir el domingo, pero lo sacó el miércoles. Sacó una sesión con Visa Rap, que es un productor musical argentino. Talentosísimo. Talentosísimo. Los mejores hits, Visa Rap. Exacto, Visa Rap. Y Shakira, bueno, le ha dado con el tobo a Tutirimundache. ¡Aú! Bueno, por favor, para hablar de Shakira también tenemos acá nuestra experta en Shakira y en despecho, Silvia Patricia. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo está, Silvia Patricia? ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Bien, muy bien. ¿Cómo te has sentido con esta canción de Visa Rap? Bien, este, la verdad, ahorita leí un tuit de que en verdad la canción está bien y que dejen a Shakira en paz porque también es medio, como medio boomer, por así. Es mayor. No parece. Se ve más joven que yo a los 23. Shakira hoy, a sus 50, se ve más joven que yo a mis 23. ¿Qué edad tiene Shakira en este momento? Shakira en este momento. Vamos a buscar esa información inmediatamente. No, chica, no puede tener 50 años. No, pero tiene 40 y algo. Tiene 45. ¿Viste? Bueno, 45 años. 45 años, pero se ve de verdad como de 23. Sí, se ve. Sí, no, se ve excelente. Bueno. Excelente. O también se puede ver como de 18, pero que ha vivido demasiado. Que ya la vida. Que ya la vida. Que ya chupó talón varias veces. La chupatalón, la chupatalón, la chupatalón. Ok, tú leíste un hilo de Twitter que además habla de las referencias de la canción de Shakira, ¿cierto? Sí, hay bastantes como que referencias de su relación con Piqué. Una de las que me sorprendió es que dice que en la parte que Shakira hace con los dedos, los símbolos de paz, es porque Piqué celebra, pues, sus goles haciendo esto. Celebraba haciendo sus goles haciendo esto, si puede hacer esto. Ok. Entonces, Shakira en el video hace los símbolos de paz porque Piqué... Hacía eso, pero en referencia además a sus fechas de nacimiento porque Piqué y Shakira cumplen año el mismo día. ¡Oh, wow! El 2 de febrero. 2 de febrero. Entonces, 2 y 2, como que Shakira te amo y sí, cumplimos el 2. O sea, era algo para ella. Era algo para ella cada vez que él celebraba el gol. Y ella en el video lo hace también. Ok. Claro. ¿Qué otra? En respuesta. Está dolida. Son varias cosas. Claro. Y la dejaron por una de 22. Y la dejaron... ¡Wow! ¡Exactamente! ¡Wow! 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 Y aquí podemos ver la imagen en Discord. Hay varias capas. Este... Hay varias capas, sin duda. Muchas, muchas. Es como una teoría de conspiración tuluminati. Sí, es la simbología shakirística. Dice aquí Kentauros. Bueno, aquí ponen un gato loco que Shakira está con los mazones. No lo sé, no lo sé. Yo creo sí. ¿Qué otra viste? Bueno, hay muchísimos huevos de palabras con claramente y te salpiqué. O sea, porque bueno, Clara se llama la chica con la que, bueno, es la situación. Y bueno, salpiqué es piqué. Otra de las cosas acá, uno en minuto justo 22.22, o sea, en el minuto 2.22, Shakira dice yo valgo por 2 de 22. Tráscatelas porque tiene 45. Pero si hubieses tenido 44, era perfecto. Era perfecto. Pero bueno, pero casi, pero casi. También la canción dura 3 minutos 33 segundos y bueno, y piqué en el Barça llevada el número 3 en la camiseta. Esto ya es todo muy místico. No, no, bueno, o sea, Nostradamus. Estamos en la época de Nostradamus. Ok, ¿qué otra cosa viste ahí? Bueno, otra cosa que, bueno, esto lo conocen mucho más los fans, es como que Shakira hace como que desde la de Raúl Alejandro de Te Felicito y la de la última que es... Una que sale como en un supermercado sin conocimiento. Ajá, la de Ozuna que también salen unos robots y tal, que la hace también referencia a Piqué porque Piqué es súper fan de Daft Punk. Entonces ella hace todo lo de los robots y aparecen robots en sus videos. O sea, definitivamente esta canción la hizo para que Piqué se angustiara. Claramente la hizo con mucha hazaña, mucha hazaña. Tengo una... Está enojada, la mujer está enojada y lo está expresando. Y está bien. Está bien. Nosotros tenemos una entrenadora física, aunque no parezca, pero empezamos hace poco y ella nos dice con mucha naturalidad y que bueno, Shakira puede cantar lo que quiera porque la gente que no tiene la fama de Shakira va y le raya el carro a la puta esa y le rompe los vidrios del coche. Claro, lo que está haciendo Shakira al final es sublimar su dolor a través del arte, llamar entre comillas, porque creo la peor canción de Bizarrap hasta la fecha. O sea... ¿Sientes tú? Digo, no las he escuchado todas, pero es una cosa bastante... Pues muy Shakira de ahorita, que guaca guaca. O sea, como que no... Y te digo una cosa, Shakira ya tiene que parar con las ropas rosadas. Creo que tiene la misma ropa de los últimos tres videos. Ya que se vista como la señora de 44 años, ¿qué es? Shakira... No, puedes ser una señora de 44 hot. No tienes que vestirte de Forever 21. ¡Exactamente! O sea, porque se viste como mis sobrinas. Se viste como mis sobrinas. Forever 20. Pero es que también acuérdate que... Forever 22. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pero es que como está dolida, porque acaba de pasar todo esto... Creo que está pasando por esa crisis de que quiero ser cool. ¡Cool! Claro, porque la crisis de los 40... Bueno, yo creo que la crisis de los 40 ya, por como va el mundo, se ha rodado un poco. A los 50. Sí, sí, ya todo... Exacto, ya todo se ha rodado un poco. Igualito que tener hijos y todo esto. Claro. Pero la crisis de los 40 en los hombres suele irse hacia el lado de comprar objetos. Es decir, me compro ropa, me compro relojes, me compro un carro deportivo y pasa mucho. No estoy diciendo que en todos los casos, de repente, si está casado, es infiel. Porque entonces le pega una crisis de los 40. En cambio, a las mujeres, en general, la crisis de los 40 le da para parecer más joven. Empiezan las cirugías. El botox. Empieza el botox. Empieza la ropa de Forever 22. Y ahí está. Es que hay mal gusto, Shakira. Tienes tanto dinero. Hija, de verdad, contrátate un stylist ahí de las Kardashians o algo que te ayude. Porque no está bien que te vistas así. Shakira llorando ahorita en este momento. Shakira viéndonos. Oh, no. Excepción de Alexis de Anda. No lo puedo creer. Lo mejor que nos pudiese pasar es que Shakira nos tuitee y que, miren, dejen de hablar mal de nosotros. Nos metemos, pero un poco tototononón de followers. Por favor, habla mal de nosotros. Habla mal de nosotros, sí. Ahora te digo una cosa. Que se coja uno de 22 también. Ajá. Pero es que ella lo hizo con Piqué en el momento. Que de por sí, ¿no? Él es como 10 años menor. Era 10 años. Bueno, ya va. El otro día hicieron una de las cosas que vi. No la vi ayer, pero la vi hace un tiempo. Shakira en el 94 ya tenía como 14 años. Ya era una adolescente. Una adolescente. Piqué en el 94 era un bebé como de 4 años. Sí. Entonces, bueno, Shakira también le gustaba. Y ya con un... Bueno, no lo... No vamos a hablar del miembro de un bebé. Ahí no lo vi. Pero ahorita definitivamente lo tiene. Ahora, por otro lado, fíjate que la Vogue, no sé si la revista o no sé en dónde... Vogue España. Ah, Vogue España. ¿Qué fue lo que dijo? Nuestra experta en Vogue España. Sí, bueno, Vogue España sacó como un artículo hablando un poco de todo este tema. De que además, toda la canción, hay muchísimas pullas a esta persona, Clara. Tirándole mierda a la Clarita. Tirándole mierda a la Clarita. Clara es la nueva novia de 22. Entonces, es como que no se puede quitar toda la responsabilidad. No puede caer toda la responsabilidad sobre esta persona. Porque evidentemente, el culpable mayor, y para mí, también es Piqué, ¿no? Yo creo que le tira a ambos. Yo, escuchando la canción, creo que le tira a ambos. Y también le tira a Twingo y a Casio, que no tienen nada que ver. O sea, bye esos patrocinios. Bye. Que, por cierto, también es una referencia a todos los gustos de Piqué. Que Piqué también es muy fanático de los relojes y, pues, de los carros lujosos. Ahora, fíjate. Esto me lo manda un amigo. Que de una... Después me di cuenta. Déjame buscar dónde está. Fíjate esto que dice aquí. Casio Oficial. Pero no creo que sea la oficial, ¿no? Realmente dice... Léelo tú misma aquí. Ok. Casio Oficial dice... Quizás no seamos un Rolex, pero al menos no nos han dejado por Clara Chía. Oye. Ya todo el mundo está muy harto. Ya todo el mundo está harto. Todo el mundo está muy ofendido y muy sensible. Oigan, hasta los relojes ya se ofendieron. Ya los relojes se ofendieron. Renault España también publicó. Si lo puedes ver ahí en disco, lo van a poner. Renault España. Aquí dice... Para tipos como tú y tipas como tú. Sube el volumen. Bienvenido a nuestro canal oficial en Twitter. Un lugar diseñado para compartir tu pasión de Renault. Ah, ok. Para tipos... Sí. Sube el volumen. Claro, bueno, también si lo agarras por el lado bueno... Por el lado bueno. Ellos mejor que Casio. Una persona resentida, Casio. Y aquí está también Casio. El community manager de Casio está desesperado. Oye, y este ataque gratuito. Es que... Bueno, pobrecito. De verdad. Casio... He hecho mierda. Sí. He hecho mierda. Ni la Clara salió tan mal. He hecho mierda. Exacto. Es muy de mujeres de esa generación el todavía traer esta programación machista de pensar que es la mujer la culpable y no su marido. O sea, como quererle tirar miedo a la puta que se metió con mi marido que al marido que anda de cabrón. Qué bueno que sacas ese tema porque no lo había visto como un tema generacional. Y sí es así. O sea, de una edad hacia arriba, sí está como esa tendencia de que si tu esposo te es infiel, con esa puta. Claro. Cuando realmente... Él es el cabrón. Ahora también pregunto. ¿Tiene igual de culpa la persona que está casada que el tercero o la tercera que sabe que está casada pero no está casada? Yo creo que la casada tiene más culpa porque es la que está rompiendo el pacto. O sea, estas dos personas aparentemente tenían un compromiso explícito o implícito de fidelidad o de lo que sea que ellos hayan decidido. Y él rompió eso porque supongo que le estuvo pintando los cuernos antes de separarse. Si no, ¿por qué la va a odiar tanto? Bueno, por ahí lo que pasa es que... O sea, si ya nada más es una cuestión de que terminamos y ahora tengo una nueva novia, entonces Shakira sí está un poco alterada. Según leí en Twitter, pero lo que pasa es que Twitter también opina a todo el mundo y la gente no sabe nada de nada, la gran mayoría. Pero según leí en Twitter que decían y que claro, es que ella está así de dolida porque resulta que no solo que Piqué le fue infiel, sino que se llevó a Clara Chía, si es que de verdad se llama Clara Chía, pero a Clara, a la casa de Shakira cuando ella no estaba y cogieron allí. Bueno, aquí estoy poniendo justo la foto en Discord porque yo también lo vi. Ah, fíjate. Un mucho gimnasio, pero te trabaja el cerebro un poquito también. Ah, ok. Un mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. ¿Qué es lo que dice la canción? Porque es como que vas a llevar a la jeva para la casa. Exacto. Es que no hay que tener ni dos dedos de frente para saber que llevar al amante a la casa de la esposa mientras no está, no es buena idea. Ojo, este stream con Ibai, que yo no sé si la nueva novia de Piqué es Ibai, ¿oíste? Porque es muy probable. Con este... ¡Está aquí! Ahí está. ¡No! ¡Oh, Dios mío! En un live. En un live. ¡Wow! ¡Wow! O sea, explico para la gente... Ah, no, sí lo están viendo. Estos lo están ponchando. Sí. O sea, es que aquí se ve un stream que hizo con Ibai y se ve la nueva novia de Piqué atrás y ahí no había... ¡Wow! En la casa de ellos. En la casa, no, sí merece que le... O sea, sí, él, les digo, tiene cara de menso y claramente menso es menso, menso. Es futbolista, no es un ingeniero de la NASA, es un futbolista, una persona que patea un balón y tiene un pitote. Entonces, así, sangre en el cerebro poca. Entonces, la niña tiene 11 años, además. O sea, aclárate de que ahí tenía 20. Ahí tenía... Exacto, ahí tenía 20. Ahí tenía como 20. Exacto. Sí, claro, muy mal, muy mal involucrarse con un hombre casado de ese nivel de fama y todo, pero yo creo que ella tiene mucha menos responsabilidad en la situación que el marido con los hijos, con el compromiso con la pareja. Y seguramente... Si ella era una niña soltera, pues realmente no le debería nada a nadie. Claro, y además tienes 20 años. Y tienes 20 años. Yo a los 20 años, una estúpida. No, a los 20 años tú estuvieses aquí. Ojalá. Estaba saliendo con otro idiota, pero sin dinero, además. Y ni el pito tan grande, ni tanto dinero. Cara de pendejo igual. O sea... Ok, ahorita... Ah, mira, aquí está el piquetón de piqué. Y esto no está trucado. No, eso sí es mucho. Esto es demasiado, pero yo creo que puede ser casi un arma blanca. Heavy. Debería ser ilegal tener el pene tan grande, porque de verdad que puede hacer... Puede hacer daño, puede hacer daño. Puede hacer tarjeta roja por el piquetón. Ahora, Shakira, el 31 de diciembre, que estamos todavía en enero, el 31 de diciembre, ella sacó una... Sí, como un mensaje de fin de año. Sacó como un mensaje de fin de año. Para leer el mensaje de fin de año, nuestra experta en mensaje de fin de año, Silvia Patricia. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va, Silvia Patricia? ¿Tienes el mensaje de fin de año ahí? Sí, lo tengo. Ok, aquí está el mensaje de fin de año. Vamos, este... ¿Tú ves bien aquí? A ver. Espérate, es que estamos ya... Si quieres, ya lo puedes desconectar ahí. Estamos ya bejucos, ¿oíste? Ya. Estamos ya bejucos. Déjame desconectar aquí. Esto está en vivo. Ok. Léelo acá. Quiero intentar hacerlo como colombiana. Ok, ok, perfecto. Aunque continúen abiertas nuestras... Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano. Aunque alguien nos haya traicionado, hay que seguir confiando. Ante el menosprecio, seguirse valorando. Porque hay más gente buena que indecente. Más gente empática que indolente. Son menos los que se van y más los que permanecen a nuestro lado. Nuestras lágrimas no son un desperdicio. Riegan el suelo donde nacerá el fruto y nos hacen más humanos. Porque en medio del desamor se pueda... Para que en medio del desamor se pueda seguir amando. Shaq. Emoji de corazón con un punto abajo. Exacto. Ahora. Qué poética mujer. Es una mujer muy poética. Esto tiene más que ver con pies descalzos que con guacahuaca. Ok. Ahora una cosa. Yo creo que podemos intentar convertir esto en una canción de Shakira. Ok. Ok. Nuestra experta en canciones de Shakira, Silvia Patricia, que nos va a lanzar la pista. Igualito. Bueno, esto es un ensayo. Si quieres, comienzo yo. Dale. Y tú le das la segunda y así vamos. Vale, vale, vale. Y así vamos. Esto es como el intro, ¿no? Sí. Aquí está solo... Ya va, creo que son dos vueltas. Son dos vueltas, son dos vueltas. Y aquí viene. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aunque continúen abiertas nuestras heridas, en este nuevo año el tiempo tiene manos de cirujano. Aunque alguien nos haya traicionado, hay que seguir confiando. Confiando, confiando. Se sale muy bien. Ante el menosprecio, seguirse valorando. Porque hay más gente buena que indecente. Más gente empática que indolente. Son menos los que van, y más, los que permanecen a nuestro lado. Nuestras lágrimas no son un desperdicio. Riegan el suelo, donde nacerá el futuro, y nos hacen más humanos. Para que en medio del desamor se pueda seguir amando. Y aquí el coro, y aquí el coro. Aunque continúen abiertas nuestras heridas, en este año nuevo el tiempo tiene manos de cirujano. No es la primera vez que haces esto. No, es una de mis especialidades. Me queda claro. O sea, es demasiado buena la imitación. Pero antes, antes, ok, ahora vamos a quitar la música. Porque antes de terminar con esta parte, y ya solo falta una partecita. Yo sí quisiera tocar el tema. Tengo una buena imitación de Shakira. Muy buena imitación de Shakira. Aquí está. Aquí estamos. Un meme bizarra con José Shakira. Yo basé mi carrera de comediante en Venezuela cantando como Shakira por lo menos los primeros dos años. Real. Sí, por eso. Ya, con razón hubo que cantar. No, me quedé yo. Yo hubiera sido bizarra. Volteé a espaldas haciendo así. No, no, no. Pero lo hiciste muy bien porque te entregaste a la situación. Pues claro, es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Ok. Ahora, se hizo como una pequeña revuelta en el mundillo venezolano. Porque hay una cantante venezolana nueva que se llama Briella, que yo de verdad debo aceptar que no la conocía. Este, y resulta que Briella saca una canción seis meses antes de esta canción última de Shakira. En donde el coro es muy parecido. Y tampoco es que ella es una total desconocida. Porque ella ya tenía más de un millón de visitas en ese video. De True Colors, además. Ajá, y en YouTube, y en TikTok. Tenía un montón, no, 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 no. Ya era, sí. Y, bueno, vamos a ver cómo se oye. Porque hay gente que está diciendo que es plagio. Yo ayer puse el video y dije, mira, Shakira, esto es un plagio y basta ya, ¿no? Y la gente, bueno, hubo gente que estaba de acuerdo. Hubo gente que me empezó a insultar y lo que sea. Pero lo cierto es que Shakira tiene un historial de plagios. Que nunca han llegado a plagios legales. Ok. Pero que ella sí ha agarrado cosas, este, como de Jerry Rivera y de otra gente, ¿no? Ahora, vamos a poner acá. Porque además Shakira ya ha dicho en entrevistas y que, mira, si a mí me gusta algo de una canción que yo vea por ahí, yo lo agarro. Y después yo me arreglo con los abogados. O sea, ella tampoco. Ella es insolente ante el asunto. Porque incluso el Waka Waka no es de ella. O sea. A ver, haz esa imitación del Waka Waka. Samina, mina, jeje, Waka, Waka, jeje. Samina, mina, na, 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 na. ¡Guau! Waka, jeje, Waka. Como si estuviera con Shakira. Mira, aquí estamos, aquí estamos. ¡Guau! Sí, yo quiero ser Visa. Sí, yo quiero ser Shakira. Y aquí vestida de... Voy a tomar una foto esa. De Forever 21, Shakira, basta ya. ¡Claro! Ok, ahora vamos a ver... Este... Ahora vamos a ver... Vamos a escuchar la parte que se parece a la canción de Briella. Briella, se llama Briella, oye. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ahora, en el mundo de la música, para que algo sea un plagio, tiene que durar más de ocho compases. Yo no sé si eso seguramente dura... Como tú... Como seis... Cinco. Pero tú sabes de música. No, pero supongo que eso es un compás. Como tú... Seis como... Seis. Son como seis, o casi siete. O sea, obviamente lo está haciendo así de que, miren, miren. Porque yo creo que seguramente lo vio en TikTok, no sé si Shakira o Bizarrap, y dijo, oye, esto está bueno. Esto está bueno. Podemos agarrar porque esta niña no la conoce ni nadie. Aparentemente también Briella hizo, como que también tiene beats de otros beats, de otros beats. A oír, a oír. Aquí hay un clip. A oír, a oír. Esta es la de Briella. Ok. Me tiene tan pegada y como un bubalú. ¿Como un bubalú? Ah, sí, porque bubalú es como una goma de mascar en Venezuela. Supuestamente es como que se plagió esta. A ver, otra. Ok. Todos son seis compases. Este es Married You. Esta sí es muy boleta. Creo que Shakira está absuelta. Ya todos están absueltos por la... Rateros, todos. Todos. Rateros, todos. Todos están absueltos. Selena Gomez. Esa menos. Y bueno, Shakira. Ok, ok. Entonces, en... Ya, absueltos. En conclusión, están absueltos. Todos roban. Todos roban. Todos roban. Y son seis compases nada más. Exacto. Si es menos de ocho compases, ya no se considera plagio. Y se considera más bien una inspiración. Y te voy a decir una cosa. Lo mejor que le ha podido pasar hasta ahora en la carrera a Briella es este pequeño... Que ahora la gente ya va a saber quién es. Claro, porque yo... Porque, ojo, me parece talentosísimo y todo. Y me gusta su música. Ayer la estuve oyendo un poco. Pero yo no la conocía. Y la conocí a través de este pequeño escándalo. Así que... Claro. Al final, al final, al final de finales... Le hicieron un favor. Un poquito. Le hicieron un favor. Como la mujer que le arreventó su celular, Bad Bunny. Ahora ya tiene una identidad. Ah, ya tiene... Se abrió una... No, no sé qué sea. Pero esa mujer ya va a poder contar toda su vida que fue la que le aventó del Bad Bunny el celular. Yo soy... Mucho gusto. Yo quiero trabajar en esta empresa. ¿Y usted qué hace? Bueno, yo me hago videos con Bad Bunny y él tira el celular. Ah, ¿usted es esa? Contratada. En Apple. En Apple. En Apple. Mira, nos despedimos acá de la gente de YouTube. Por favor, Alexis de Anda. Bueno, en el cine, en stand-up, en podcast. Tiene un podcast que se llama El Viaje, que es un podcast que no tiene nada que ver con este. Es un podcast maravilloso. Mucho más profundo. Esta vaina es una locura. Lágrimas. Hay lágrimas. Hay lágrimas. Hay llanto. Sin embargo, ahorita, en la parte que viene, vamos a hacerte unas preguntas intensas. Ok. Vamos a hacerte unas preguntas intensas. Estoy bien. Y, bueno, el que quiera, pues, oír las preguntas intensas tiene que ir a la otra parte. Pero nos despedimos acá. ¿La otra parte se paga ya? La otra parte se paga ya. Ah, miren. Muy bien. La otra parte se paga ya. Exacto. La otra parte se paga ya. Saquen la cartera. Saquen la cartera para que paguen ya. Te quiero mucho. Yo a ti. Muchas gracias. De verdad, gracias por estar acá. Y que todo lo que tenemos pensado se dé. Ya les estaré. Estoy a punto de llorar. No, mentira. No estoy a punto de llorar. Ya te asustaste. Diste, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Yo llego a mi Uber. Pero que todo se dé. Los quiero mucho. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Chao. 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 ¡Gracias!